Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de la onceava sesión de clase en el curso de administración de base de datos. Mi nombre es Miguel Ángel Sester, docente encargado de dictar el curso. Bien, a ver, para comenzar la sesión de esta última semana seis sobre todo, ¿no? Ya lo envíe en el grupo, lo envíe en el chat también, el grupo personal en el chat de la reunión. Informando lo siguiente. Bien, hasta la siguiente clase, que tenemos el día miércoles, es el último día para que ustedes puedan presentar sus actividades, que son los ejercicios que hemos estado desarrollando hasta el día de hoy en clase. Bueno, hasta el día de hoy, puedo desarrollar en breve. Bueno, lo que estoy pidiendo, básicamente, es del uno al cinco, que es todo lo que hemos desarrollado ya, pues vamos a usar un complemento muy liviano que hagamos respecto a él. Pero el ejercicio del uno al cinco que hemos hecho en la semana, bueno, de la semana uno un ejercicio, de semana dos a cinco, si dos veces por semana, breves o largos, tal vez un ejercicio, en el contexto como se haya dado, se va a revisar, repito, único día máximo. Tenemos la clase de hoy, que ahorita nadie se envía en una evidencia, en mi personal. Y la próxima semana, la próxima semana, siendo ya las, igual que hoy, ¿no?, las seis, pues si no presentan, no envían sus actividades hasta las siete, para poder tener máximo media hora, y eso dijo que máximo es un tiempo demasiado breve para poder realizar tantos trabajos. Así que, pues, así vamos a poner las cosas. Si todos quieren presentar a partir de las siete de la noche, la próxima semana, lo siento, si es que el tiempo no me alcanza para revisar a todos, porque, bueno, ya eso es responsable de ustedes, ¿no? Así que yo de antemano les digo, ¿no?, pueden ir presentando sus trabajos con calma el día de hoy, la próxima semana con tiempo, antes de iniciar la clase. De esa manera, pues, tengo la organización como disponibilidad de tiempo para poder, pues, revisar trabajo a trabajo, hacer presente si a alguien le falta algún trabajo, o, en fin, está desordenado, no entiendo tu trabajo, no sé cómo se dé la circunstancia, ¿no? Pero puedo hacer todo ello. Circunstancia, ¿qué pasa? Que si alguien no envía su trabajo a tiempo, y, no sé, pues, si quiere excusar con cualquier situación, lo siento, pero yo no atiendo excusas ni justificaciones, porque simplemente, pues, tienes que hacer tu trabajo, lo haces en clase, y deberías de enviarlo a tiempo, de tenerlo todo organizado para poder enviar a tiempo, y así, ¿no? Así pasa cualquier circunstancia inesperada. Pues, yo no justifico, simplemente, como le dije en el grupo, ¿no? Si no hay trabajo, o el trabajo es tan desordenado, incompleto, no se entiende absolutamente nada, o, yo no voy a poner, no voy a poner a acotejar cuál es el trabajo de la primera o de la segunda, ¿de acuerdo? Si presenta un trabajo ordenado, bien. Si no lo presenta, bueno, es un otro, y si, pues, no sé, lo presenta incompleto, de igual manera. Eso lo dejo aquí, te digo, ¿no? Listo, entonces, comenzamos todo en orden, he explicado las pautas, pero no hay ningún inconveniente, no creo que a estas alturas recién se pongan a hacer ejercicio, porque tampoco no sé cómo usted llega en esos temas, ¿no? Bueno, ahora sí, comienza con el desarrollo y el tema. Vamos aquí a hacer una nueva consulta. Me faltaba completar, creo que algunas funciones, sí, porque acá está habiendo varias cosas interesantes la clase pasada, explicando lo del format, por ejemplo, interesantísimo, me pareció ese tema, ampliar, a diferencia del Convert y de las otras funciones, que es un poquito especiales en ciertas cosas para trabajar, pero bueno, es algo importante que uno tiene que ir aprendiendo y desarrollando en clase, por ejemplo, ¿no? Porque lo contrario, cuando tenga un problemita con una función, con una consulta, por ser más específico, pues, ¿qué lo va a resolver? Pues, no va a ser la excusa de que no me enseñaron esto, no me enseñaron lo otro. Creo que a estas alturas de la tecnología, con tantas cosas a favor de todos, pues, ponerse con una excusa de apps, algunos que no tienen ni píricas, ¿no? Más que todo, ¿no? Teniendo la tecnología de inteligencia artificial en muchísimas aplicaciones a nuestro favor, y en gran parte hasta gratuito, no en todo, obviamente, pero en gran parte sí gratuito, y puede ponerse la cuestión de que no se puede, o no sé, la verdad que sí causa asombro, no hay otro sentido darle esa palabrita. Que personalmente, como yo les digo, ¿no? Cuando tengo ciertos inconvenientes en alguna consulta o algo, ¿no? Pues, bien lo busco en internet como les conozco a ustedes. ¿Por qué hace? Como todo uno lo sabe. Hay cosas que necesite implementar o mejorar, capacitarse, bueno, pues, adelante, ¿no? Por eso está en internet, para aprender más. Y si aún así no llevo a tomar la solución o no encuentro la solución específica, porque voy a un internet con las funciones del combat, que no daba el resultado de lo que yo esperaba, específicamente quería algo muy puntual, y no me daba la respuesta, bueno, pues, tuve que buscar en otros medios, y genial. Entonces, yo, solucioné. Les expliqué punto a punto por qué. Esa es la manera de aprender. Buscar, investigar, y no cerrarse en una cuestión de que no me enseñaron, no sé, y no hice nada porque no lo sé. Pero ese tipo de cosas, no escuchar cuando realice trabajo, porque me sorprendía bastante con el grupo anterior, que había sido acá, el modelo pasado, tenía ese tipo de cosas, y al guapo. Pues, ¿tenería una inteligencia artificial más de dos años? Eso está recontra-identificado en internet, masificado, publicado y todo, y para, pues, ese tipo de excusas, parece un poquito fuera de foco, y más aún, si ustedes son de especialidad de informática o diseño, tecnología en líneas generales. Muchísimo más, ¿no? Le doy la razón, creo que no sabe el tanto en ello, pero bueno. A ver, nos quedamos por aquí, recapitulando el ejercicio. Estamos en un cone, la verdad dice acá. O con el ejercicio de ejercicio me queda, a ver. En la misma guía, creo que le doy a, tres veces estoy aquí, dándole vuelta a la guía. Pero bueno, no lo quiero acabar. Muchísimas cosas para implementar. Acá está con el Javi, voy a explicar por qué el Javi. Antes de llegar al Javi, ¿cómo inició esto? A ver, los del Grow, ya hemos visto el Grow, por qué y para qué, el destinatario y todo bonito. Ya, ahora, le creo, aquí voy a, voy a iniciar con esta, para el Javi. A ver, tenemos, lo que es la tabla pedidos. Ok, listo, tabla pedidos, así, rapidísimo. Primero, acá no está la base de datos, eso es lo primero que uno tiene que saber. Bueno, pero hasta con consulta, porque quiero un rato, me he pasado hablando demasiado por aquí en introducción, selecciono manualmente, y listo, me voy a atar la pedida, así, rapidísimo, Neptuno, tablas, pedidos, ¿dónde te encuentras? A ver, pedidos. Listo, clic derecho, aquí dice diseño, no quiero diseñar, pero no está mal. Hay veces cuando uno tiene que hacer una consulta, va a ser bastante útil ingresar a observar los campos. Si no lo hago esto a detalle, por el tiempo, la verdad se consume bastante tiempo, pero es indispensable, muchas veces. A ver, ciudad destinatario, ¿qué es? Vamos a curiosidad, ciudad destinatario es marchar, texto, perfecto, texto. Algo especial, pues, en el grupo, la grupa por texto, eso está bueno, no está por número, tengo ningún problema, no hay un repercutivo, pero está bien saberlo. De hecho, no creo que una ciudad va a ser tipo no, pero el sector sí, pues, le damos la cualificación, ¿sí? Por algún tipo de valor, ¿puede ser? Puede ser, pero no creo que sea el caso, no lo sé, ahora lo vemos. Es un comentario. Luego tenemos lo que se llama promedio cargo, listo, promedio cargo es lo que se llama alias, esto presente conmigo es un alias, promedio cargo. Listo, ¿qué es el promedio cargo? O este alias, ¿por qué alias? Porque tiene comillas y tienen igual, entonces va a ser el repositorio de algo. Bueno, este caso es una columna, de hecho, una columna cargo. Pero la columna cargo pasa por muchas cosas, bueno, vamos a examinar qué pasó por aquí. Primero hay un format, famoso format, ahí está el famoso format. El format tiene una función interna, que va a cambiar el formato de AVG, o AVG no, AVG, correcto decir, AVG, que es la función promedio, va a promediar los cargos, ¿ok? por defecto el cargo interpretó, que va a ser un número, o es un número, a ver. Vale, es decimal. Tiene decimales, es numérico, de hecho. Y luego me dice que va a promediar el cargo, para que el formato muestre dos números con decimales, o bueno, dos decimales. Esto. Eso es lo que va a formar. Va a pedir las dos decimales, punto. Y eso aprende a tabla pedidos. Luego, hay una condición, pero eso lo veo ahorita. Eso lo veo ahorita. Entonces, por aquí no hay mucho que examinar, está todo genial. Selecciona las 100 primeras filas. Pues yo no quiero las 100 primeras filas, pero bueno, ¿por qué no? Si hago esto, me da toda la lista. Yo tampoco tengo toda la lista, tampoco es indispensable. Pero lo puedo aprovechar, haciendo ese pequeño paso, ¿no? Para variarte un poco la temática, lo que siempre hago. Seleccionar las 1000 primeras filas. Lo que quiero únicamente como campo es cargo y ciudad destinatario. Bueno, pues aprovecharé. Tal vez esto suene más, suene más, se vea más trabajo. ¿No? Ciudad destinatario, va a tener que borrar un montón de datos para que hable con alguno. Creo que hubiera sido más fácil, pues, digitarlo, pero repito. En la variedad, uno aprende más cosas. A ver, si escribo bien esto y no lo estropeo, vamos bien. Lo voy a dejar ahí. Me desnicilo mucho verlo de esta manera separada, pero bueno, tampoco está de más. Repito, hay que aprender variedad de maneras de hacer algo. El top, es otra cosa, no sé si lo vimos, pero tampoco va al caso ahorita. Entonces, la situación va así. Esto es la base de datos. ¿No es necesario? No. Voy a borrar. Quiero confusión de nadie. Y, vaya, ¿qué pasó ahí? Me dice que hay que guardar esto. Claro, hay que guardar porque esto es otra consulta. De hecho. Lo voy a reemplazar por la 10. Me dice que no se puede porque está en un son, ¿no? y todo. Entonces, mi sesión 10 lo voy a cerrar. Esto lo voy a reemplazar por la 10, que sea esta la nueva 10, que pues podría cumplir y pegar, pero vaya. Vaya, ¿cómo se ve con eso? Lo reemplazo, y esta es la nueva 10, se acabó. Sí, es la nueva 10, ¿sabó? Mi sesión 10. Listo. Entonces, selecciona el cargo y la ciudad de destinatario, el orden de los factores no tengo el producto, lo puedo cambiar después, eso es la verdad que es lo que menos me preocupa, no importa que eso esté ok. Tengo los cargos y la ciudad, la ciudad y el cargo, bueno, se lo arreglo después, es lo de menos, repito. Bien, antes de pasar el promedio y todo ese lío de cosas, vamos a poner la condición donde el país destinatario, por si acaso, profesor, el país destinatario no se definió como campo, sí, correcto. El país destinatario no se ha solicitado, vamos a poner aquí un where, dónde, y dónde está diseñado el país destinatario, vamos a buscarlo, por ahí está, en una de las columnas está escondida, país destinatario, acá está, un pelo bonito, viablemente visible. Entonces, el país destinatario, ya con un like, entre comillas, después de que sea, Alemania, que por acá le encanta Alemania, y ejecutamos, listo, entonces, todos estos países destinatarios pertenecen a Alemania, bueno, las ciudades, es decir, el país de hecho, es Alemania porque se ha pillado Alemania. Bueno, acá lo que quiero llegar, lo siguiente, uno, uno selecciona lo que quiere ver, lo que es así, uno condiciona cosas, sí, pero necesariamente porque tú condicionas tienes que ver lo que funciona. Bueno, eso quiere decir, sí, te sea el usuario, tampoco va a ser útil, la verdad que es el dolor de cabeza ponerlo acá, hacer es un dolor de cabeza, pero bueno, si quieres ver que todos son de Alemania, es redunda, más dolor de cabeza que va a crear esto, pero bueno, dolor de cabeza, pero bueno, se puede, se puede. Entonces, para poner la condición, no es necesariamente que la condición sea visible, tiene necesidad de ver, pero no, pero no dice, la consulta, tampoco lo viene a necesidad, y luego dice que hay un growth by, quiere que agrupe por ciudades destinatarias, a ver, growth by, vamos a ver el momento al having, ahorita vamos a ver eso, entonces vamos a rematar con este, el growth by, bueno, pasa que este país destinatario, yo siento que va a ser un dolor de cabeza, a ver, growth, growth, by, y, vaya, vaya, ahora sí, growth by por ciudades destinatarias, a ver, ciudades destinatarias, pintado por acá, cierro el punto y coma, guardo, y vamos a ver, dicho y hecho, la columna de, esquema, debe pedidos, ese es el esquema, que va a trabajar, ese es el esquema por defecto, por decirlo, estamos en el grupo de, administración de base de datos, esto es por decir un esquema, todos estamos en el, grupo, profesor, adelante, buenas tardes, profesor, disculpe que lo interrumpa, de casualidad me podía explicar, cómo enviamos las actividades, ¿cómo enviar las actividades? ¿cómo enviar las actividades? ¿cómo enviar las actividades? lo entiendo, a ver, uno, teniendo su cuenta en Gmail, concretas alturas, no, no estoy de ahí, cuarto, en su Gmail, crean una carpeta, ¿ok? ¿cree alguna carpeta? En esa carpeta, lo que van a hacer es guardar sus actividades, claro, la carpeta debe tener sus nombres y apellidos, y todo lo que pasa, o no sé, una carátula, ustedes vean la formalidad del caso, para saber quién enviar, porque yo no soy adivino, quién enviar, y pues listo, dentro de su carpetita, debería estar como, lo que hago en clase, cada sesión que guardo, cada sesión es lo que he hecho en cada clase, esto es lo que he hecho en cada clase, con cada ejercicio, hoy día estoy guardando lo que se llama sesión 10, sí, sí, profesor, gracias, ya, y eso es lo que ustedes me envían, lo que voy a hacer es abrir los ejercicios, y saber que han llevado los ejercicios a cabo, ¿no? Todo lo que he hecho en clase, regazo, porque yo, recuerdo, no he dejado tarea, es decir, ¿sabes qué jóvenes? Me quedan 10 ejercicios, de tal, me quedan 15 ejercicios, de tal, me quedan 20 ejercicios, de tal, aunque me das loco, no, eso es lo que explico en clase, que lo pongas en práctica, y eso es eso, no es que te he dejado, aparte de esto, el profesor me dijo que quiere 20 ejercicios, que quiere 15 ejercicios, que me quiere una tabla, que me va a hacer, guay, a dolor de cabeza, el profesor, entiendo lo que explica, pero de ahí, guau, no, 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 es que me complicó con eso, reviso lo que explico en clase, nada más, eso es todo, y eso pues lo compartes, Como esto, clic derecho, compartir, compartir, eso es otro punto importante, ponle pues, compartir, que no quiero editar tus trabajos, pero si permíteme, no quiero que me pongas restringido, porque uno está pidiendo tu permiso, puede ingresar a tu carpeta, puede ingresar a tu carpeta, puede ingresar, no tiene sentido. Oye profesor, solamente la carpeta, donde están todos los archivos, que hemos realizado, tomala, subo, y ahí le comparto el link. Correcto, correcto, a mi privado, a mi privado. Muy bien profesor. Ahora, si usted le envía al mensaje una caráctera, la junta de la caráctera, sería, porque yo no sé, ella adivinó quién envía a quién, no sé quién, de quién es el trabajo. Ya, y algo importantísimo que quiero resaltar, no sé si pasa con el audio, pero he tenido esos inconvenientes con otras aulas, que hay alumnos que envían puntuales, felicitaciones. Y otro, que otra persona, en diferentes ciclos, cursos, no sé, cuestión será, ¿sí? Algo le dicen amistad, yo le llamo esto, es algo absurdo, sin problema, no tengo otra palabra. Que envían sus trabajos, y sus trabajos lo envían, o lo comparten sus trabajos a otra persona. A ver, lo más absurdo, de esa palabra, que he visto, es que cuando yo realizo los trabajos, encuentro en uno de los archivos, los datos de otra persona. A ver, si me envía, pues, la persona C, ¿por qué me aparece en sus trabajos, la carátula, o indicios, de los nombres de la persona tal, y que coincide con el mismo nombre de la persona tal? ¿Qué sentido? ¿Qué lo hacen juntos? Ok, hágalo juntos, pero no quiero que lo puedan hacer juntos, tú vas a, yo voy a poner aquí el nombre de un alumno. Y voy a decir, en mi clase, pongo el nombre de la alumna, de la alumna, y toda mi clase, tengo el nombre de la alumna. Bueno, eso no es en mi base de datos, también tiene sentido acá, en la que lo guardo con el zoom. Algo así, cosas que veo que, se nota que, pues, no hacen su trabajo, si nadie les comparte. Yo soy muy minucioso en revisar cada trabajo. Por eso que necesito tiempo, necesito tiempo. No es que, hablo del archivo, ah, genial, tiene dos archivos, papapá, ah, está bien, pero tengo tu nota y me dicen, no. A veces ya se lo hagan, porque me falta tiempo, pero después me pongo a revisar archivo por archivo. Y ahí es donde estas cosas comienzan a salir. Así que, eviten esto de estar compartiendo sus trabajos. Si ustedes lo hacen, bien por usted. ¿Qué distancia? Y van a decir, mi compañero, ¿cómo no lo hace piña? Pues, problema, ¿no? Así de simple, la cosa es como son. Ustedes se esfuerzan a ganar en su trabajo. Ahora, si ustedes quieren, no sé, compartir o otras cosas con su trabajo que hacer, bueno, yo no me hago responsable, si encuentro trabajos repetidos, ¿ok? Simplemente le pongo la nota. Y si después me quieren reclamar, ¿por qué? Ustedes saben lo que hacen, señores. No quiero que tu trabajo va a caminar a otra computadora por arte de máquina. Y eso es que mi compañero no sabía cómo hacer. Tenía que ayudarle, y no sé, se iban a poner con esas excusas, en líneas generales, trabajos implicados, hay cero para ambos, no es que siempre, ¿ok? Una cosa es ayudar, otra cosa es hacer trabajo. ¿Ok? Ya, mandame una captura, cópialo a compañero, ¿ok? Te da la solución, cópialo a todos. ¿Quieres ayuda? Ok, tengo una captura, cópialo. Bueno, tú quieres plantear una captura al profesor, ya ese es tu problema, disculpa, yo no estoy hablando de mi código, señor, ¿ok? El profesor que dice, profesor, esa es mi captura, ¿qué caso? ¿Ok? Es normal, lo mismo de lo mismo, con datos tan comprometedores, no se puede ver. Bueno, así es que se gusta, ¿no? Aviso, a ver, pero tiene inconvenientes. A ver, sigo con esto, dice, la columna de cargo, señorita, selecciona no valía, porque no está contenida. A ver, a ver, ¿qué cosa se tiene? Profesor, buenas noches. A ver, buenas noches. Profesor, buenas noches, soy la alumna de Loaiza. Disculpa que lo interrumpa nuevamente, bueno, primero fue la compañera, luego yo. Quería consultarle, lo que sucede es que usted nos ha compartido material desde dos correos. Me parece que uno de ellos es un número de 441190, algo así, y el otro es educador, a ver, no, administrador, arroba, edutec. Entonces, mi consulta es, lo compartimos con, con ambos, con uno de ellos. A ver, a ver, no entendí lo que tú me dices, Amor. O sea, usted dice que subamos, eh, subamos los archivos de nuestros avances, ¿verdad? Lo vamos a subir al Drive, creando una carpeta. Luego, esa carpeta va a ser compartida con usted. Lo que yo quiero saber es qué, qué correo yo voy a agregar para comprarse. Así de simple, yo no pido que lo agreguas a mi correo. Entonces, esto, por ejemplo, tengo esta carpeta. Este es mi trabajo. Si, derecho, compartir, comparto, o que cualquier usuario que tenga el vínculo. Ah, lo que usted quiere es el vínculo. Ah, ya, ok. Ya, ya, profesor. Es con mi persona. Nada más. Gracias, profesor. Eso es todo. Yo le pido que me ponga mi correo, exclusivo para mi correo, Que lo envíe a mi WhatsApp, ¿sí? Verificando, que no se vea confundir. Porque tengo solo un número que trabajo con usted. Antes trabajaba con otro número, si me conocieron en módulos anteriores. Pues si trabajaba con otro número, que yo lo despartilla, no utilice el número. Y todo este. Y si me actualizo, bueno, pues lógico, ¿no? Si el profesor actualiza su número, pues cambia el número y listo, se acabó. No hay más ciencia que hacer. Lo mismo que tiene que hacer la secretaria cuando usted pierde su número o cambia el número. Si usted me dice, no, profesor, ha cambiado el número, me actualiza el grupo, listo, chao, número, nuevo número y quedó. Listo, así es necesito. Bueno, explico, dice acá, la columna de pedidos de la tabla, de la tabla, el prefijo, el prefijo, del esquema, debe, que es el esquema por respecto de, base de sus pedidos, tiene un campo llamado campo, de la lista seleccionada que no es válida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grow lo que hace es agrupar, claro, si yo elimino este cargo, yo te explico por qué elimino, cosa que yo vengo explicándolo a mí, pero lo voy a eliminar otra vez. Supongo que funciona. ¿Sí? Perfecto, funciona. Y me da la respuesta, acá está, acá está, no es el profesor, no, no, acá está, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Si yo me muero en una clase y explico como cinco veces, ¿qué es necesario? Yo veo, ¿de qué me hicieron avanzar tantos temas de base de datos cuando acaba? Pregunto, el tema uno, sí, el dos, más o menos el tres, no sé, el cuarto, el cinco, el seis, no sé, por qué hablar. De acuerdo, está con un tema, y que bueno, ya se entendió tres temas, reforzamos cuatro temas, y pues con el quinto reforzamos los cuatro temas, pero sentimos los cuatro temas. ¿Qué pasó aquí? Selecciona las ciudades, sí, si la base de datos pedidos, sí, está filtrando todas las ciudades del país de Alemania, perfecto, y está agrupado todas las ciudades para que no se repitan, perfecto, excelente. Sí, pero eso con el ejercicio tiene que ver, claro, ¿por qué? Porque el ejercicio, repito, tiene un alias, que es una manera de renombrar para que no salga, columna sin nombre, ¿quién será columna sin nombre? Ni idea, no sé quién será. Luego, hay una función integrada que es format, otra función para hallar el promedio, y otro campo, ¿qué llamamos campo? Esto es una columna, una cosa que no se ha quedado con el axis campo, columna, cargo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo esta historia, lo he borrado, voy a invitar a cargo, cargo, voy a invitar de esa manera, cargo, ¿ok? Me sale ese mensaje, la columna, cargo de la lista, no es válida, ¿por qué no es válida? Porque está contenida, porque no está, ni en la función, ni en la cláusula, growth by, quiere decir, este cargo no, cumple, alguno de los criterios necesarios, de estar siendo operado por el no función, agregada, o ser parte del growth by, ¿ok? Entonces, como no es parte, la consulta dice, ok, ¿qué hace el cargo aquí? ¿Para qué sirve el cargo? Claro, pues, el cargo no funciona así, porque sí. Y la sustentación, justificación, es que el cargo debe pasar por alguna función, entonces le hacemos un promedio. Para el ejercicio, el menos un promedio. AVG, promedio de los cargos. Ahora sí, justifica, justifica su existencia en la consulta. Y al momento de ejecutar, tiene sentido. Pero, aparece la cuestión de, sin nombre de columna, y muchos decimales. Pero, justifica su razón de ser el cargo. Ahí está bien. A ver, si se le acciona bien. Ok. Lo primero que yo quiero, es que esto no tenga, tanto decimal. No me gusta. Si se le gusta, bueno, a mí no me gusta hacer esto. No lo veo formar. Pues, si tengo un informe así, lo veo, una propiedad. Repito, si ustedes lo quieren trabajar así, bueno, cada quien con sus gustos, ¿no? Lo que él puede ser. Entonces, le pongo aquí, que sea, número de decimales, dos, esa es estructura, no sé si creo, se llama sintaxis, de la función formal. Ahí dice, ¿no? Función integrada, bla, 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 lo que necesita. A ver, vamos a ver si está bien lo que he hecho. Y sí, mira, dos decimales. Ya, con esto traté los decimales. Redondié, lo traté, y sobre todo, está como formato número, porque el otro quiz, que realizaba antes este convert, lo transforma en texto, y si lo querías volver a usar, vaya dolor de cabeza que te creaba. Y ahora creo que es dolor de cabeza. Ok. Pero, el otro punto es que no tiene nombres. Ya, sin nombre, columna, ¿qué es eso? No, número, pero, ¿qué relación hay con la ciudad? Ni idea. Ni idea. Entonces, ¿qué le puse aquí? Promedio de cargo. Bueno, entonces, abro comillas, comillas, no sé si qué es, comillas, y pues, creo el alias, que es el promedio de cargo. Ok, promedio de cargo, igual. Y con esto, genero lo que se llama un alias. ¿Qué es un alias? El nombre técnico que sería, al renombre que le vas a brindar a la población, o el nombre, el nombre que le quieras señalar, o el nombre que le quieras señalar, no, no sé cómo, le quieras llamar técnicamente, esto se llama alias. Así es. Y como le queremos nosotros entender más sencillamente, bueno, repito, se dejó a gusto de cargo, ¿no? Como le quieras renovar. Le parece un nombre más bonito, también verlo así, WhatsApp, bueno. ¿Por qué la separación? Para ver cada uno de los cambios. Nada, posición de orden, ¿no? No sé qué dice aquí, no quiero ni nada, le voy a guardar, y no confundir de opción. ¿No? Y así. Y nuevamente, eso es lo que yo recomiendo, cada vez que hagas un pequeño cambio, por más chiquito que sea, con una comita, un guioncito, pruebas de consulta. Entonces, todas las personas que te fías, dígito, 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 pero eso no funciona. ¿Dónde está el error? No sé dónde está el error que pasa, no sé. Pero yo le explico igual, es porque no funciona. Otra de las cosas que he escuchado cuando reviso al trabajo. Pues eso es cosa, ¿no? Yo me demoro un rato, muy extendido, un buen tramo de tiempo de la clase, dándole vueltas y vueltas, sí, quiero que las cosas me salgan bien. Yo casi a veces me confundo, porque se explico, sea que enfoco una cosa, sea que me pregunte o lo que sea, y me confundo. Ahora, si esto me pongo a digitar de todo, puede ser que me salga bien, puede ser que me salga mal, el problema es que yo no sé dónde es el error. Yo no voy a trabajar por eso. En una consulta se me salga el error, mejor hago las cosas. Línea, línea, hicimos un error, ah, bueno, acá está el error, acá está lo que no me gusta, acá está lo que falta, eso no me está dando el rato, ese es el problema. Puede ser la razón. Pero en lo contrario, la verdad es que no sé cómo se solucione, porque uno copia y copia no sabe si te pasaste un like, un like, le pusiste comida, no pusiste comida, cerrarle por una coma, el punticoma, no sé qué habrá pasado, no tengo ni idea, y yo no voy a ser la persona que al momento de revisar, me voy a poner a revisar todo tu ejercicio. Se supone que usted es la práctica, ¿no? No es que yo te resuelva la práctica. ¿Al caso? Pues sería tu examen. Claro, si está mal, pues está mal, listo, acabado. Tendría que revisar tu ejercicio, en vez de tener la captura de cómo está correcta y te pongas a examinar. Ni modo que me voy a poner a revisar tu ejercicio, te voy a poner a sombrar, mira, acá le apuesto en espacio 2. Mira, 2. Podrá ser todo el día, vemos que es una aula como de 20, o de 18, creo algo así. Entonces ponerme a revisar, pongo un examen de esto, me voy a dar, pues, tres horas. Y yo que sepa, pues el examen dura una hora. Y pues, ¿a qué tiempo tengo uno? Realizar examen, regalar examen, subir notas. Bueno, se me va a dar tres, cuatro horas de trabajo y a mí solamente me pruebo una hora por examen. No pasa nada, no es la viabilidad que sea ni para mí, ni en un aspecto. Yo el examen veo, ¿funciona? Funciona, no funciona, listo, está mal, pero no. ¿Por qué? Usted sabrá, estudiante, ¿no? No creo que la consulta en mi ordenador no funciona, en usted funciona, no tiene sentido. Así es, no tiene sentido. Y trabajamos todos, trabajamos con una misma base de datos. Y si te pido que quieras una base de datos con criterios es para que tú crees una base de datos con criterios. Bueno, eso sería otra cosa. Pero bueno. Entonces, vamos con el having, este having, 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 ahora vamos a poner ¿por qué el having? Ahora que dice having, agregamos, después el punto y coma, antes el punto y después, aquí, having, having, espacio, ¿qué dice having? A ver, algo, no cometa nada. Aquí dice having y tenemos el promedio. ¿Ok? Entonces, selecciona la ciudad del promedio sea tal, de la base, de la base de datos corrijo, de la tabla, te digo, donde el país destinatario es Alemania, agrupado por país, por país, no, por ciudad, puede ser por país, puede ser porque tú quieras agrupar el problema, siempre como te he mencionado, en este caso es ciudad destinatario, perfecto, es decir, todo bien. Having corre el papel como que teniendo, o siendo, ¿ok? o filtrando, que dentro de todo, dentro de la función, ¿me voy a dejar la función de la misma función? ¿ok? Dentro de la función, que el promedio que estoy guiando, sí, porque si pongo suma sería algo ilógico, los promedios tienen un rango, y la suma tiene otro rango, así que desvaría mucho, y ahorita lo vemos si funciona con otro o no, en este caso estoy usando la misma función, que es promedio, ¿ok? Entonces, todos los promedios, eso es lo que hago con Javi, quiero que de todo esto me filtres, aparte, puedo extraordinariamente, ¿sabes qué? Quiero que me filtres, nuevamente, el, el promedio de los cargos, el promedio de los cargos, siempre y cuando ese promedio de cargos sea mayor 80, ¿ok? Pues es verdad, ¿no? Si yo le pongo una suma, la suma vaya, pues, no sería una cantidad gigantesca, y por defecto me da todos los promedios, entonces no tiene sentido, pues. Ahora, si pongo el mínimo, me da una cantidad pequeñita, que mal, creo que yo, la mayoría de promedios, tampoco tiene sentido, si pongo el máximo, me da uno que otro promedio, con suerte, o también ninguno, eso no tiene sentido, pero si voy a trabajar en la misma línea, en la misma operación, tiene sentido, porque estoy promediando, y quiero buscar algo, que tenga que ver, algo que se relacione, bajo el criterio de lo que estoy usando en la operación. A ver, quiero que busques de los promedios, ya, acá tengo los promedios, ya, ¿qué quieres ver con los promedios? Quiero que me busques aquellos, y que me filtres todos aquellos cuyo promedio, porque no creo que el promedio, sea mayor 80, ¿tiene sentido? Claro, porque las cantidades se rigen, bajo el criterio de buscar un promedio, porque si no, mejor como que sea mayor 800, que va a dar nada, pues, de hecho, que va a dar vacío, yo qué sé, pues, más de 200, de hecho, que va a dar vacío, ahora, si busco que sea mayor que cero, de hecho, que me va a dar todo, porque, de hecho, el mínimo no llega ni a cero, no tiene sentido de hacer estas cosas, pero si quiero saber de toda esa función, adicionalmente, adicionalmente, quiero saber cuándo son el promedio de mayor a 70, por ejemplo, bueno, de 80 ni hablar, voy a dar lo mismo, de hecho, sí que no hay ningún problema, ahí está, ahí está, eso es lo que hace el Javi, pero hay que examinar, para que Grootby funcione, necesita, que haya una función integrada, no, no, no necesita, y acá lo vuelvo a explicar, por si no quedo claro, porque no necesita, y ahí viene la pregunta, ¿quién necesita de quién? ahí está la pregunta del mío, esa es la pregunta del mío, ¿quién necesita de quién, para que esto funcione? eso es lo que uno tiene que aprender a cuestionarse, eso es que ya estamos de base de datos, estamos hablando de algún curso de programación en algoritmos, haciendo algoritmos, sí, ese curso ya pasó, ya no se repite, por acá habrá que verlo de esta manera, más amigable, entonces decía, ¿no?, escenario B, no necesito de ese señor, tampoco es acomodo, pues si no ha visto ese señor, el having, pues para qué está, nada, el having está, ni necesitamos nada, y el punto y coma lo hago por formalidad, repito, no es obligatorio, simplemente, esto es lo que expliqué hace rato, y funciona, no le digo, ¿no?, el growth byte no necesita de la cuestión esta de la función integrada, pero si quieres ver, bueno, si quieres ver algún dato más, entonces sí, pues sí, no, voy a poner por el having, primero borrar el having, pero va a ser al revés, todo eso, va a estar, ahora sí, reacomodo mi consulta, ahí va, ¿no?, entonces si quiero, pues ver un dato, con respecto a la ciudad destinatario, algo en especial, bueno, planteo lo que necesito en especial, y ahí tengo la información especial, ahora, si ahí yo quiero generar alguna consulta mucho más específica, o como sería técnicamente, algún filtro, bueno, la idea es que el filtro sigue el mismo rango, ¿no?, que rango, que sigue el mismo, el mismo alineamiento, ¿no?, o sigue el mismo criterio, opino, porque aquí podría poner a lo mejor, ¿no?, siendo que el cargo, ¿qué cargo?, siendo que el promedio sea mayor a tal cosa, o tal situación, ese error me sale, porque, yo diría que la cuestión, pero no, no debería estar siempre, a veces sí, a veces no, ok, ¿qué tal si ya pusiese algo diferente?, no quiero que promedies, pero, o siendo mayor el promedio de algo diferente, lo vas a poner, ¿no?, voy a probar algo diferente, bueno, que no sea del cargo, así sí funciona, hago esto porque, pues, yo opino, yo pienso, que cuando uno comienza a experimentar cosas, aprende más, ya sabes, de repente que sí, diga, de repente no, igual, la verdad que me digo así, diga, ¿no?, esto, porque es la curiosidad, punto, que ahorita se vino a la mente, y quiero ver si funciona, pero tampoco se me ocurre poder tratarla, pues, eso sería ilógico, solo que el único problemita que veo, que el único número que veo acá es, cargo, ah, podría ser que sea, que con fecha no puedo poder ser ilógico, con fecha, sin un valor de cabeza, me encanta, ya que sea por un medio empleado, también, no tendría lógicas, es, tuviese más números, podría ser, bueno, a ver, voy a probar esto, voy a ensayar esto, ya que me he visto con esta manera, con productos, el producto que tengo más, para variar un poquito el asunto, a ver, a ver, lo adapto a productos, puede ser por unidades, tengo precios, chévere, queda curso, entonces, aquí, esto es repetición, así que, pues, esto que me sirve, el esqueleto, lo que me sirve, es decir, no, nada, cierro el tiempo con el esqueleto, mejor voy a qué, a lo que es productos, voy a armar otro ejercicio con productos, ok, con productos voy a armar otro ejercicio, y derecho, seleccionar las primeras de 100 filas, a ver, ID, no me interesa, no me interesa el ID, nombre del producto, voy a agrupar por nombre del producto, vale, voy a agrupar por nombre del producto, cantidad del producto, vale, y el resto, después los incorporo, listo, así, voy a hacer un ejercicio modelo, a ver, por acá, quiero matar esa curiosidad, que se me acaba de, de venir aquí a la mente, a ver, vamos a ver, vamos a aprender, porque el resto de cosas, no le veo mucho sentido, todo está en la guía, es decir, digitar, 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 eso está haciendo clases en día, de repente lo mismo, pues nada, no, no vamos a aprender más de lo que ya está hecho, ya, ah, cantidad por unidad está en texto, no, no me sirve ahorita, siento, no, yo no quiero texto, yo quiero un número, me confunde desde marchar, preciopuridad, ya, preciopuridad que sea, pues a ver, y de paso le pongo el forma, y toda la cuestión, de lo que es un momento, dice, ya, perfecto, igual, voy a promediar esto, lo mismo, lo mismo, es lo que voy a poner, en vez del habit, que el precio por unidad mayor a tal, quiere usar por unidad por existencia, liga o no liga, esa es mi curiosidad que tengo, y si funciona, y si no funciona, pues no hay problema, eso quiere decir, que tiene que estar pegado al pie, la letra de la función, y del, uno de la función, y dos del campo, dos cosas, dos pájaros, 20 y lo quiero matar acá con esto, a ver, te paso el pico, si salió en uno, y acá comenzó, la columna, esquema, de producto, de nombre, producto y la lista, no es válida, porque este no hace nada, y para que haga algo que necesitamos, el famoso grow by, ahora el grow by se queja, ahora ya no se queja, porque está, la función integral, no se queja, porque está el otro campo, así es esto, pero no hay que, comenzar a entender, por qué, los errores, y para entender los errores, no sé cómo lo vamos a decir, pero bueno, que pasa errores, es un poco raro que diga el su nombre, que bueno, si no te digo, eso es como peores, no sé, fue la mejor manera que he encontrado, para poder explicar, señores, por qué necesitamos la función integral, es necesario, no, el grow by sí, a ver, si no quiere, pues entonces no puedo usar función, porque este se va a quejar cada rato, tu consulta va con la quejadera, de que algo le faltó, a ver qué pasó aquí, ah, ya yo me fui a otro lado, voy a cortar esto, lo vamos a dar al otro lado, porque yo me he creado otra función, ahorro un poquito el tiempo, me mando a quedar, vale, no quiero, lo voy a pegar y pegar, copy y pego, lo devuelvo al decente, no interese por ahorrar mis tiempos, pero al final no valió mucho la pena, entonces, selecciono, ejecuto, y vale, ahí está, bueno, lo primero que esto, es así, voy a ver, tantos decimales, no sé por qué, por qué me he dado tantos decimales, no tengo un garra de botellera, no me gusta, yo les comenté siempre, y les voy a comentar siempre, no me gustan tantos decimales, pero no lo veo innecesario, no veo más que eso, parece que fuera 39 decimales, de hecho, pensé que sería el número, pero no, vean, miles, pero no, el precio, la vida va a pasar 33, que es el punto, como decimales, entonces, voy a darle formato al promedio de los precios, coma, comillas, esto es, tiene dos, para que tenga dos decimales, y quedó, sí, a ver, acá estoy, hay una queja, ¿por qué? Format, promedio, ¿sabes que hay una queja con el nombre del producto? No sé por qué, no tengo ni idea, ¿sabes la queja? Claro, la queja es que me he pasado un paréntesis, vaya, a lo que le digo, ¿no? a lo que le digo, pasa, he olvidado un paréntesis, y ni cuenta que me he olvidado un paréntesis, así es, y yo, aquí, ¿y qué pasó acá? ¿qué pasó? ¿qué pasó? que me he olvidado un paréntesis, ni cuenta en medio, vaya, en fin, ahí está solucionada la cuestión, entonces, tenemos aquí, los productos, y esto que no tiene nombre, para que os si logica, ¿qué es eso? Entonces, pongo el promedio, promedio, de precios, promedio de precios, ¿qué pasó ahí? Bueno, todo tengo mayúscula, todo tengo milífuga, o sea, que es de unidad, como les decía, no es obligatorio poner, entre, comillas simples, pero, yo considero que esto se llama formalidad, ¿eh? Yo lo considero formalidad, tal vez, pues, la noción de SQL SQL lo descartan, ¿sí? pero, es la formalidad, ¿no? Es como decir, y les digo siempre, ¿no? por llevarme a casa virtual o presencial, pues, eso no des cuenta que, pues, está genial saludable, ¿no? No tiene de malo, ¿por qué perdemos los principios por ser virtual? Es lo mismo que yo digo acá, Esto es como un principio, se llama, pues, buenas prácticas, nuestra ética, ¿por qué vamos a poner la ética? ¿Por ser virtual? ¿Por qué no nos ven? ¿Por qué no toda la cámara? ¿Por qué? Eso es lo que nosotros vamos a, a tener siempre, y eso, pues, es un hábito de nosotros. Eso es lo que digamos yo, en estos puntitos de la, la programación, Buenas prácticas, bueno, tal vez, si ustedes ven, repito, ¿no? Un tutorial, una capacitación, un seminario, que ya no es obligatorio, bueno, bueno, que no es obligatorio, no es que la formalidad, 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 porque tú puedes, puedes trabajar, interactuar con muchos programadores, ingenieros, pues, que sean personas de muchos más años, de hecho, de experiencia en un ámbito laboral, y de ello, pues, gobierno, no señor, que acá no se saluda, porque ya te conozco, que acá yo rompo estos principios, porque, no sé, el señor ingeniero, pues, pasó, no te acomodales, tu problema es así, aunque tú, pero ya no es obligatorio, no, no es que sea obligatorio, no señor, acá la ética se respete, pero es un jodio, por eso te digo, estoy diciendo este tipo de cosas, muy como si se pegaba a la vieja escuela, pero, lo veo formal, nada, es malo, pero si es obligatorio, ok, que sea bien, yo creo que mucho mejor, pero esos detallitos, dejo, repito, a grite de cada uno de ustedes, no, yo personalmente lo veo bonito, me gusta que se vea así, no sé, me gusta que se para los colores, personalmente me agrada también bastante todo, bueno, muy al margen de las opiniones personales, pues, que funcione, es lo que nos interesa, el producto está ok, perfecto, ya, y va lo bueno acá, lo del Javi, vamos a hacer con el Javi, toda esta historia vino, la curiosidad que se me nació con el Javi, puede ser Javi, como está acá, ok, me pongo si se pegaba a la letra, y ahora me falta el Javi, la cuestión está, el precio, vaya, precio, esto va juntito, precio unidad, precio unidad, ya, que sea mayor a, mayor a cuánto, que esto no tiene ni orden, le doy 80 también, a ver, vamos a ver qué sale de aquí, bueno, ahí voy aquí el otro caso, mayor que 60, a ver cómo va esta cuestión, que es mayor que 50, que veo que hay precios altos por acá, por ahí que me lío un poquito más allá, un poquito subió la brecha de la cuestión, ok, entonces hasta ahí, pues como se dice, estamos pegados al pie de la letra, y no está mal, está bien, está bien, todo genial, es una manera de reforzar lo que hice en un momento, todo bien, todo genial, pero como siempre, a mí me gusta variar en esto, si quiero lo diferente, a ver, esto lo hago intencionalmente, repito, si no funciona, voy a descartar yo el aprendizaje extra, a ver, voy a ponerle aquí la cantidad, ahora, de repente, que la cantidad hay que ponerlo en uno de los campos, hay que operar en algo, ya, puede ser el criterio que quieras, como la cuestión del filtro, mi país es, y se lo, puede ser, recuerdo bien ese detallito, pero bueno, ¿cuál es el problema? recuérdalo, pues para eso está la consulta, ¿no? para, pues aprender, a ver, que la cantidad del producto sea mayor que 50, pero aquí, nuevamente, en mi persona, al menos si la tiene una curiosidad gigante, ¿cuántas son las cantidades de producto? Buena idea, si no, ni la rama que yo puedo hacer, pero bueno, tampoco se me lo tengo que saber todo, para hacer todas las consultas, ¿no? ¿para qué hacer una consulta? si no, es como decir, si no, si no tenemos dudas, pues hay que preguntar, si no preguntamos, pues no sé, yo lo veo como docente, cualquier cosa es menos una clase, bueno, menos que todos entiendan la profesión, es una clase maravillosa, una clase ideal para todos, pero, pero como no estoy acá para buscarle don Marí y don Pingüé, me voy de una vez a buscar el campo, que yo sí quiero ver, que no importa la cantidad, exacto, no voy a estar acá jugando algo que el ratón, mira, pasa que la cantidad de precios por día es texto, y ahí ya me estoy encasillando, ya, con esto ya me fui de pique, fíjense, chau, ahora que me di cuenta, ya, entonces, vamos a ver la cuestión, precio, ya, unidad de existencia, a ver, vamos a probar unidad de existencia, vale, 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 así, la pata es solida, me enredaba y que no me iba a salir, error, horror, ahora que, ya, unidad de existencia, pero tampoco, repito, me voy a trabajar de esta manera, así que voy a poner aquí un, un order, y quiero saber cuál es la mayor y la menor unidad de existencia, bueno, no sé, ni en la misma utilidad, pero lo voy a estudiar, ya comienza de cero, y descendentemente, ¿cuándo termina? de cero a 125, bueno, ya tengo ese rango, pero, a mí tampoco que me gusta tener las cosas así aleatoriamente, tal vez, a mí no, yo digo, en función de pregunta, no sé cómo cae, no creamos, yo prefiero decir un, growth by, y saber cuántos son las, unidades de existencia que hay, sin repetición, porque por acá me dio 77, no quiero que sea 77, a ver, claro, yo, creo que, a media, no, pues tampoco así funciona esto, no es para las que salió, ya, me sale 51, wow, una buena cantidad, que hay para elegir, entonces, ahora sí, ahora sí, pues con toda esta noción, informarme, puedo elegir que sea mayor de 50, sí, buena cantidad, mayor de 50, genial, ahora sí, puedo decir, ¿no? quiero que busque el nombre del producto, ¿qué me da este resultado? en cristiano, ¿ok? Pero es simple y cuando las unidades, en existencia, sean mayores de 50, tomar en cuenta que unidades de existencia, no está seleccionado, no es visible, pero es parte, es campo, columna, que es decir, se presenta la cuenta, la cuestión es decir campo, es columna, no solicitada, no procesada directamente, pero es columna, relacionada, esta tabla. Entonces, la curiosidad es, pues, sin ser parte de la selección, que es solamente para ver, pero siendo parte de la tabla, puede interferir indirectamente, en la consulta, sí, por lo que veo que sí, porque acá me hice 23, y antes me decía 77, y si le sumo la trama acá a 70, era 77, ¿ok? Ahora, cambio, me da 16, no soy la valla esto, creo que es que sí, pues vaya, pudo dejar bien poner cualquier campo, y genial, ¿ah? Ahora, da 13, bueno, yo creo que hay un número más pequeñito, que se vea unos 5, unos 6, es una cosita muy ligera, para que no te, ahora sí, pues ven 11, genial, por eso se puede hacer todo el cambio, a veces que les indica, no se nota lo que digo, pero ahora sí, vaya así, pues está bajando de cantidad, eso sí, de hecho. Pero quiere decir que, genial, ¿ah? Eso es lo bueno, como le digo, cuando uno hace un aprendizaje experimental, porque le dije bien claro, no sé si funcione, tampoco me apenas, ni me da mucho ahí, pues, ¿qué le digo? Pues, no hay problema, no hay problema si esto funciona o nada, pues para ver, y si funciona, genial, pues se suma que, que el parámetro que tiene el having es ilimitadísimo, puede hacer muchísimas, muchísimas cosas, y eso está, está súper, y te encanta, vamos a promediar, vamos a poner criterios, y eso que no le he filtrado, porque sea del país tal, de la ciudad tal, de la cuestión tal, ni nada, por decirlo, ¿no? Pero hay que le puedo sumar, sí, y queda, pues, súper, y eso está, fenomenal. Así que ahí le sumo algunas miraditas, diría, pues, a Javi, cosa que en el ejercicio anterior no dice, en el ejercicio anterior no dice esto, está, pues, pegado a la letra que Javi, y punto. Ah, pues ahora, lo llamamos a Javi, suma muchísimas más cosas, a ver, el Javi, el cargo, a ver, si va por acá, el Javi, el cargo, a ver, ¿quién lleva por acá? A las siete, llevo a clase. Bueno, si alguien se perdió con la cuestión de los, de los trabajos a tiempo, ya es responsable, que vean su grabación, ya el cargo, que sea cero, ya expliqué el cero, el diez, nada, tiene una relevancia, acá redunda, lo mismo que se cerró. Acá lo del growth, que también ya expliqué, lo de scone, ya expliqué, ya hasta le hice más cosas, a lo que he explicado, así que esto, nada, pues yo creo que practiqué, nada, también hay especial. Hay cosas que la guía llena de desarrollo, porque uno, lo percibo, o lo siento como redundar, dos, que voy a darle vueltas a lo mismo, y otra vez, y nada, lo dejo ahí, para que usted lo remate. A ver, país de signatario, ¿qué dice aquí? País de signatario, esto es fácil, esto es un repaso, sí, un repaso, un repaso, un repaso, 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 todo lo que he visto, y se acabó, se acabó la guía, ya, ya restó, a ver, continuo por aquí, acá tenía dos guías, esta hora de, ah, de la mañana, daría, a ver qué hay, por acá, hasta acá comencé a hacer repaso, ya, sí, el grupo ya me estanqué, a lo que le comentaba, avanzaba, avanzaba, cuando hacía intervenciones orales, no sé por qué el grupo se quedaba, pero bueno, así fue en su momento, ese grupo, a ver, voy a avanzar esto, y creo que con esto ya cierro la guía, sí, ya, entonces, esto voy a enviarlo al grupo, voy a actualizar acá, el guía que trabajaba con un turno, y con otro turno, pero, ya no tengo dos turnos acá, pero tengo un turno, así que, ahora, aquí quiero tener dos guías, y dos turnos, y se lo trajo con, no tiene sentido, ya, a ver, ¿qué hay? ya, a ver, por acá, alguien vio, ya, pero ahora no lo voy a revisar, lo que tiene en clases ahorita, lo voy a dejar archivado, el día miércoles, full revisión, ya, esto, lo dejo aquí, esto lo sube desde el drive, y que lo que se abrió en clase, subo los materiales al drive, de una plataforma, que una vez, oye, no, el miércoles termina de subir en material, aunque creo que eso ya no lo revisa el instituto, no sé, pero está bastante su temática de revisión de materiales, no sé, bueno, yo me sigo cumpliendo, porque, en fin, eso es lo último que dio en el instituto, desde el año pasado, pero no sé cómo sean las revisiones ahora, si ellos revisan plataformas, yo lo hago porque, bueno, así no, dieron pautas, se comenzó la pandemia, casi cuatro años con esta cuestión, y pues yo, porque me pegaba la letra, que pues sé que eso debe, que eso debe, si ustedes lo revisan, lo descargan en el drive, bueno, ya eso dejo aquí, pero en el instituto, yo cumplo lo que, se indicó en su momento, y pues, lo que yo no, cumplo con lo que, como el estándar que me hicieron, y pues, listo, a ver, voy a ver si está el link, ya queda de una vez, para entrar más luego, otra vez a ver eso del link, si está el link actualizado acá, bien, si no, bueno, lo actualizo, yo quiero esto, no sé si es el link del acto 16, no recuerdo si lo actualicé, no sé si es el link del acto 16, sí, ah, genial, ya no tengo nada que hacer por acá, voy a pegar la clase cuando esté, luego, y ya, ya, cerro esto, y, voy por acá, material didáctico, me quedé todavía en la 5, no, ni en la 5 llegué, me quedé acá todavía, aquí me quedé todavía, bueno, vamos a acabar esto, entonces, ¿cómo hago? pues, cierro esto, vaya, hoy día, solamente tengo dos ejercicios, por aquí hay que explicar, te imparto el resto, pues, es copia y copia ahí, no voy a hacer la clase, en copia y copia, bueno, si voy a abrir el onceavo ejercicio, con esto ya me parejo en los once, explicaré unos cuantos más acá, el tiempo que me queda, rápido, si no, lo demás, es porque no tengo tiempo ahorita, para poder explicar, puedo hacer, en realidad, lo que ya hicimos, me sumé un tema nuevo, un punto nuevo, considero que está muy bueno eso, que pueden juntar, having con diferentes campos, en la misma tabla, eso que, bueno, no hay ni los inercios, falta tiempo, a ver, me salto por acá de una vez, a ver, ¿qué dice acá? está guardado así, ya, los top, los top, eso es lo que quiero que me he explicado, te voy a decir, bueno, me voy a explicar los top, en el turno, a 7.30, listo, entonces vamos aquí, select, asterisco, para todos los campos de la tabla, está bien, a ver, aquí trabajas, un producto, es el producto, pues yo que es el producto, ya no estoy ahí, viendo, trabajo con el producto, otra vez, selecciono todas las, seleccione, que se seleccione todos los, todas las columnas, con la función del campo, de la tabla, listo, ¿cuántos productos tengo? 77, ok, de los 77, quiero ver algo, quiero ver, cuáles son los productos, a ver, complex unidad, a ver, voy a cambiar aquí, tres unidades, a ver, vamos a encontrar ese tiempo, para explicar esto, a ver, qué pasa ahí, tres unidades, va ahí, esto lo voy a poner en otra columna, a ver, yo te hago clic, te hago clic, te hago clic, voy, y lo puedo ir, un salto de línea, ahí está, queda así, esto, también, ahí está, qué bonito, voy a separar, para variar, lo más bonito organizado de esta manera, listo, entonces, para entender, entender y poner el sentido, primero, vamos a hacer un, order by, lo mismo, y ejecuto, ya, entonces, tengo los diez primeros, los diez primeros, pedidos, si es que vamos ordenadamente, claro está, va de tres al diez, ¿no? Ordenadamente, esto va, de tres al diez, al diez, ordenadamente, pero, yo dudo que el order by me, me dice, a ver, los diez primeros precios, ordenadamente, va de dieciocho, el trece y dos, ok, a ver, pero entonces, entiendan, qué cosa, qué cosa dice, qué cosa dice, voy a tomar la consulta, lo voy a llevar por aquí, el problemita de hacer esto, es que me ocupa mucho espacio, es el problema, me ocupa demasiado espacio, que luego algo gracias, me va a faltar espacio, para explicar, es el problema, esto es bonito, pero me ocupa demasiado espacio, que es caballero, tengo detrás, la monotonía de estar todo pegado, voy a ir espacio, tenemos que hacer espacio, para explicarlo, dentro de la rama, ahí nomás, ¿qué voy a hacer? No me gustaría, pero si fuera presencial, sí podía hacer dentro de la pantalla, pero acá no, mejor ahorro espacio, ya entonces, el order, no quiero ordenar nada, ya se me permite el order, ya se me puede poner, celeb, top, 10, antes de todo, ordenadamente, va de 3 a 10, sin ordenar, los 10 primeros precios, ya del 18 al 31, porque se hace, se muestra los 10 primeros precios, no lo ordeno, se muestra de los 10 primeros, de lo que tuvieras, los 10 primeros, ¿qué? Clientes, nombres, los 10 primeros de tu lista, o la cantidad top, los primeros, ¿qué? de tu lista, quiero los 10 primeros de mi lista, entonces, todas de 18 a 31, eso es lo que hace el top, pero si tú no quieres ver esto, quieres ver todos los campos, sería un tipo raro, pero bueno, tengo acerico, a ver, a ver, a ver si volvemos por un lado, por otro lado, ya los 10 primeros de todo, pues, realmente demasiado, no quiero los 10 primeros, yo quiero los 5 primeros, esa, y si gusta, sacarlas juntas por los campos, que tú quieres ver exclusivamente, nada más, pero igual, siempre acá los primeros de la lista, así que, bueno, tiene mucho sentido, las primeras 10 unidades existentes, únicamente, esto es solo, o el campo que tú lees citando, pero de los 10 primeros, el orden, el resultado, nada más, esto es todo lo que es el, el top, en pocas palabras, en resumo es eso, y ahí está, lo mismo, los 5, los 25 primeros clientes, los primeros 10 clientes, y todo el rollo, ¿no? Selecciona los 25 primeros nombres de los productos, por acá, sí, esto de la fecha, sí me parece interesante, eso sí quiero ampliar más, no falta, tiene una decisión, así que, voy por acá, voy a ver, voy a avanzar esto un poco, que la clase pasada, me acorre, me quedé a las talas, mucho fácil, se me pasó una hora sin querer, se entretenía, o lo que te explica, ¿no? A ver, entonces, esto de la fecha de nacimiento, sí está bonito, que es el, le acuerdo que tiene una, una clase enterita, que no es con pura fecha, es un tema, un salzo, pero es simplificado, a ver, primero de enero de 65, a ver, se va a cambiar de tablita, hay varias cosas que explicar con fecha, a ver, entonces, vamos acá, select, asterisk, asterisk, como dice, barra división, he estado, porque leía, estoy ahí, un poquito aburrido, de estar escribiendo la tabla, si no puedo, hacerlo para él, si no quieres hacer esto, con empleado, tampoco vaya, que difícil, ¿no? se depende, repito, al gusto de cada quien, se lo puse de la manera, a, b, c, funciona, funciona, así que tú decide como quieras hacerlo, ¿ok? listo, selecciona todos los empleados, perfecto, pero, me importa que la fecha de nacimiento sea del 65, y creo que no hay nadie, ¿cómo es la cosa? que sea mayor o igual que el año 65, ¿qué hay varios del 65? 1, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, ¿cómo estoy acá? fecha de nacimiento, vale, ¿alguien hace el 65? no, este es el único señor acá, ¿señor será Annie? ¿Annie? sí, Annie, señorita, ahora siente Annie, wow, está muy oscita, ya, entonces, le ponemos acá un word, listo, word para el siguiente nivel, le damos un word, fecha de nacimiento, voy a ir, me confundo, digo una cosa, otra cosa, fecha de nacimiento, que sea, va a ser seleccionado, mayor o igual, comillas simples, al primero, y otra, no tiene que ir, el otro, y se va a ser, 1965, 65, voy a ver, listo, a ver, entonces, seleccionamos, ejecutamos, y, perfecto, salió, salió, ahí está la señorita, Annie, ¿de dónde está la señorita? Ah, de Londres, Reino Unido, ah, bueno, se dice la perra, Reino Unido, pero sí, de Irlanda, Escocia, un país más, no, la Reino Unido, la señorita de Londres, listo, así, no me confundo, en lo que dije, ya, listas, va genial, algo más, a ver, que puedo sumarle aquí, con fecha de nacimiento, a ver, los top 25, no tiene nada que ver, la fecha de nacimiento, ya, la fecha de nacimiento, es ok, ah, ya me acuerdo, que acá la fecha de nacimiento, era un caos esto, ya me acuerdo que lo arreglé, sí, 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 me acuerdo que acá no es un caos por esto, que de hecho no se lo arreglé con ustedes, o dónde lo arreglé, pero lo que es, el punto que lo arreglé, diseño, diseño, acá está, fecha de nacimiento está en day, porque esta cosa, tenía el, el, dat pain, dat pain, voy a cambiarle muy intencionalmente, el dolor de cabeza que voy a crear con esto, guarda, la tabla, que se guardará, bla, 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 sí, guarda, guarda, créeme, créeme el dolor de cabeza que no existe, esto para mí es, wow, qué bonito, la cosa se ve, elegante, ahora, dolor de cabeza que he creado, ¿qué aparece con esto? La consulta funciona, en este caso, no, no, la consulta es que visualmente, wow, para mí que es feo, que la hora, era el segundo, y el segundo, y no sé qué tal, ninguna cosa va a estar, para arreglar eso, clic hecho, diseño, como es en mi, tengo que saber estos detallitos, a corregir, no sé si alguien, repito, no es relevante, bueno, dice, para que vaya, que aburrido, incómodo, más aburrido, que incómodo visualmente, con tanto cero, que estrés, guardo, pero acá hay un detalle, wow, como dice, hay haces bajo la manga, que faltaron explicar, de hecho, voy a verificar, no, no lo he hecho, por ejemplo, me faltó hacer el diagrama de datos, yo no he realizado datos, faltó tiempo para hacer eso, me he enfocado a hacer full consulta, verdad, me he ido a la parte de gestión, directamente, es bueno, tener esas nociones de consultas, bueno, acá viene otra consulta interesante, dice, seleccione, todos los campos de la tarde, donde la fecha de nacimiento, está entre el 1 de enero del año 1965, y, el 31 de diciembre del año 1968, en poca palabra, que abarque, del 65 al 68, punto, bueno, entonces, pues, aquí está bien, va a tener que ser nuevo, tampoco va, y la verdad que faltó, faltó tiempo, faltó tiempo, pero ese curso es, por mí fuese, este sería el curso de admisión de vacías, parte 1, la segunda, con toda esta base, en mi opinión, sería la parte 2, y, parte 2, con este, con esta aplicación, ok, y que, pues, decimos esto, MySQL, decimos otros, gestores, u otro docente, que venga con otros, gestores a, complementar, la base, que ya les di, que es una base, así yo lo veo, que es una base, y, bueno, pues, a esa base, que el docente ya mide, ¿ustedes han aprendido, tales criterios? Sí, para la gente, tiene noción, para la gente, ya, para esto, lo vamos a adaptar, a tal circunstancia, es lo que el profesor, dijo, que seleccione, si tiene que seleccionar una tabla, si va a poner una posición, sí, pero mira cómo se comporta el software, ah, mira lo que hace el software, ah, mira qué hace esto, mira el aspecto que tiene el software, esas son las cosas que va a su mano, no es que el profesor te dice, no usamos SEL, usamos otro, no, 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 es el mismo SEL, la misma estructura, la misma estructura, no es lo mismo, lo que hace también es la pinta de cómo responde el programa, a veces lo veas así, yo creo que eso es mucho más completo y amigable, si esto nos vamos a MySQL, MySQL es, más limitado, falta, falta muchísima, lo que tienes hasta tranquila de explayarte como lo puedo hacer aquí, es lo que yo personalmente les digo porque he tenido esa precisión, si me tocan enseñar, si MySQL y SQL Server, yo prefiero SQL Server, pues ahí se tiene sus cositas como saben, que esto, que el otro, que su puntito, que su llocito, que la estructura, que el Word, que el Grow, que el Nova Grow, ok, tiene sus cosas ahí, por decir así, altas y bajas, ok, fuera de eso, haces todo lo que quieras, y eso es lo que me gusta bastante, personalmente a mí sí me gusta bastante eso, cada quien tiene su manera de verlo, me gusta eso, yo prefiero, si voy a administración, en Wow, SQL para mí, bueno, acá puedo cambiar los criterios, y lo que importa es esto, comienza en el 1 de enero del 55, y termina el 31 de diciembre del 65, pero la pregunta que hice era, realiza una consulta, que muestre los empleados, nacidos entre el 55 y 65, el 55 comienza el 1 de enero del 65, y el 65 termina el 31 de diciembre, esas son las cosas, por ejemplo, yo acá no me da en el curso el tiempo, se pone que cada consulta, si no, productividad, productividad, esta es la consulta, ¿cómo lo hacemos? en el campo, en el desarrollo, te explico, claro, esto no está por demás, creo que si usted tiene mucha paciencia, para lo que están haciendo, y lo consideras importante para ti, porque es un curso de carrera importante, porque te da la molestia, de poner un comentario, con todo este ejercicio, ok, en esta consulta, no porque el profesor lo dice, no creo que puede ser, en esta consulta, se solicita mostrar la fecha de nacimiento, de los empleados, del año 55, paréntesis, los empleados nacieron, por defecto, con la fecha de nacimiento, o la fecha que abarca, el año 55 es el primero de enero, que es la fecha de inicio, del dicho año mencionado, y, como fin, nos pide el 65, entonces, interpreto, entiendo, intuyo, que para hallar a todos aquellos, y abarcar todo el año 65, tengo que ir al último día, que es el 31 de diciembre, el 65. Esos son detallitos, por ejemplo, no creo que, en un instituto, en un universidad, mucho menos, el ingeniero, el magíster, se va con la santa paciencia de eso, el ingeniero va, pues, una lista de ejercicios, te explico unos cuantos, para que tengan opción, el resto, desarrolla, lo piensen ustedes, porque ese es el punto, que uno lo piense, cómo va a calcular eso, no, venía por ser, señores, si queremos el 55, ¿qué ya comenzamos? El primero, ¿de qué mes? Ah, el primero, a ver qué es el 25, ¿cómo termina? ¿de qué? ¿de diciembre? ¿de qué? ¿de ese acta ya? ¿ya tienes ese día? ¿cuándo comienza, cómo termina? Sí, ¿y cómo enlazo? Necesitas un, en este caso, un parador lógico, ¿y cuál te sirve? ¿conjunción, distribución, y la i, la negación, o qué necesitas? Ya. ¿no? ¿cuándo ya va, creo que en el segundo ciclo, o el primer ciclo, porque es lógica, tal vez no orientado directamente a programación, pero sí tienen noción de ello, y pues, parte de ello, acá, sí, pues se va a implementar, por ejemplo, yo implemento un i ahorita, y esto nos va directamente a hacer el tema, pero bueno, ahí lo implemento, porque uso un i, ahora, si la cuestión cambiaría, y me pondría otro error, y ahorita se me va a caer la hora también, así que, hay muchas cosas por ahí que complementar, pero bueno, ahí lo pongo el i, y explico el porqué, y lo uso acá, y la fechita, y sobre todo, que se vea formado, que eso, la verdad, que no me gusta, esta factura que hacía. Luego, los likes, también expliqué los likes, cuando tienes un like, y usas un par de signos de interrogación, de porcentaje, es para que, se encuentre esta palabrita, en alguna parte, al principio, al final. Ya, eso también ya se ha explicado, y está desarrollado. Básicamente, eso es el complemento, en este sentido, ¿sí? ¿Vale? Bien, enseguida. Ya, voy a explicar unos más, y paso a la asistencia. Cerro esto de aquí. Sí, paso ya, cambio ventana, esto, a ver, ¿qué me va a tocar? A este propósito. Ya no necesito compartir pantalla, en todo, solamente de SQL, y paso a asistencia. Dos por uno. A ver, con lo que son los likes. A ver, vamos a poner un par de ejemplos con los likes. A ver, por eso, voy a quitarla. Empleado, vale, el empleado tiene bastantes nombres, además, vamos a ponerse. Entonces, comenzamos con esto, dice así, select, wrong, empleados. Ya, quiero visualizar los empleados, que su nombre, contenga la letra E. Pongo, ground, entonces voy aquí, le pongo un where, donde, el nombre, no sé, se me ocurre decir, pensión a pedir, dice nombre, bueno, ya está. Nombre, nombre, espacio, like, comillas simples, porque el texto, como quiero que contenga la E, entre signos de 30, la E. Y bien importa, si es mayúscula, minúscula, propio, no tiene sensibilidad de datos, así que me dice que, André, Janet, Margaret, Steven, Michelle, Robert, y Annie, tiene la E. Eso es lo que hace, ahora quiero que me muestre, todas aquellas que comiencen con la E, no sé si alguien comienza, no lo sé, tampoco es el caso, si no comienza, no hay pena, si comienza bien, si no, pues, qué penita, no hay, no comienza, alguien termina con la E, nadie tampoco termina con la E, no hay problema, sí, hay uno, Annie, Annie termina con la E, entonces, te voy a buscar a alguien que comience con la E, para que no quede mi ejemplo tan vacío, a ver, ¿quién comienza con la E? Nadie, ya, con la A, ya con la S, un jugo nomás, ya con la A, que sea, que sea, alguien comience con A, que es Annie y André, Andréu, 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 ahí está, pero ahora también se me ocurre esto, quiero que uno comience con una letra, y termine con una letra, a ver, ¿quién puede ser? Ya, empieza con M, empieza con M, y termina con, bueno, yo lo voy a hacer de uno, sería dos, pero ya, empieza con M, y termina con L, Annie, cheque esa letra, el único que comienza, no puede ser que comience y contenga otra letra, o sea, son todos los experimentos que tú quieras, empieza con M, y termina con L, bueno, el único que es, aquí es Nietzsche, y como hay sensibilidad de datos, no importa si lo pongo en mayúscula, ni no tiene, en este caso, ahora quiero que comience con L, con L no, con M, y pues termine, a ver, ahí era otro detalle muy bonito, también tenía, que termine, y acá, si es que no me pongo la memoria, lo pongo en esto, bien, que termine con T, o que termine, si es que no me estoy poniendo así, con L, si me equivoco es así, no me pongo la memoria, acá debes, enviarme tanto a Margaret, como a Michelle, si es que no estoy mal, perfecto, y a estas combinaciones, hay un montón aquí, en la página de Microsoft, para hacer todas las combinaciones, posibles que quieras, que si termina, que si no termina, que contiene, que no contiene, que comience, pero que no termine, y bla, 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 hay cositas para ir por ese, y todo el santo día, buscar y a experimentar, muchísimas consultas, pero, hayas consultas, muy raras, que no puedo hacer, pero se puede, se puede, no sé, no sé, uno busca en la página de, SQL, y tienes, wow, un montón de cosas, para experimentar, no sé si en un momento se usará, no tenía la oportunidad, pero bueno, ahí, SQL, SQL, en su página oficial, nos envía un montón de, cosas para ir por el santo día, experimentando cosas, que tal vez, nada, no lo veamos, realmente, no tenía la oportunidad de interactuar, a tal punto, o sea, ahí tengo una clase, de full texto, para ponernos a buscar aquí, ¿no? que sí, que no, que no, que sí, que no, que sí, que sí, que no, wow, pero no tenía esa oportunidad, de llegar a tan, a tal ritmo, de tantas cosas tan grandes, bueno, voy dejando esto, a ver, Juanjo, las asistencias de hoy, a ver, primo, presente, profesor, buenas noches, buenas noches, achamiso, desculpa, presente, profesor, achamiso, ya está, amigas, guajay, guajay, presente, profesor, buenas noches, buenas noches, buenas noches, noriega, presente, profesor, buenas noches, buenas noches, morán, presente, profesor, buenas noches, buenas noches, maita, presente, profesor, buenas noches, buenas noches, loaiza, presente, profesor, buenas noches, buenas noches, Juárez, Juanca Presente profesor Juanca Terrero Presente profesor Fernández Estrada Presente profesor, buenas noches Buenas noches Delgado Congona Presente profesor, buenas noches Cadillo Aulla Presente profesor, buenas noches Y Atoxa Presente profesor Bien, listo Ya está Vamos a hacer la presidencia Hoy así vamos a tiempo A salir Entonces buen inicio de semana para todos Nos estamos viendo Hasta nuestra siguiente sesión de clase Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video